El tiempo es uno de los tesoros que el dinero no puede comprar. Como los largos años que han pasado tras las rejas, algunos prisioneros pagando crímenes que no han cometido. En medio del encierro y las dudas, un grupo de reos logró sobreponerse a las acusaciones y hacer que alguien les creyera su versión. A veces los ha salvado la ciencia, una evidencia desconocida o un testimonio revelador. Y así han conquistado la libertad. El mundo de los culpables inocentes. El mundo de los culpables inocentes.